Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Y a la aurora no hay nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Y al cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Y el futuro que es cuando grande Ay murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos y adentro Se nos fue la vida La, 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 la Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda auditoria. ¡Gracias!